Me acuerdo de un día triste para la selección, pero siempre tenías como una esperanza de ver qué podía llegar a pasar en un futuro. Ya está, se acabó. Rompí la calculadora. Ya está, la verdad. Y no nos sorprende, compañeros, hemos hablado tanto, pero tanto, respecto a este tema de la selección uruguaya y fundamentalmente del entrenador, que qué nos puede sorprender. Ganó Uruguay hoy dos tantos contra cero, claramente fue la mejor presentación de Uruguay. Sin dudas, ganó bien, pero quedaste afuera, quedaste afuera y termina siendo un fracaso, termina siendo un fracaso. Y quedaste afuera por responsabilidad tuya. Por responsabilidad propia, de acuerdo, por responsabilidad propia, exactamente. Porque mirá que hay gente que se confunde, no quedamos afuera por otra cancha. Exactamente, y eso es lo que te termina de una bronca. Dependía de vos, dependía de vos. Pero eso es lo que te termina, ¿entendés? De alguna forma, diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Otra vez, porque si no tenés el potencial, y solamente estoy titulando, ya le voy a dar paso a ustedes, compañeros. No tenés potencial, está bien, viste, sos una selección, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Sos una selección menor, está bien, haces lo que podés. Pero la verdad, Uruguay tenía con qué, y lo vimos hoy, salió desde el primer minuto a atacar. ¿Cómo se podía atacar? ¿Se podía jugar mejor? De Arrascaeta podía salir desde el inicio, junto con Pellistri, en este caso. Se podía, se podía, se pudo y se ganó. Por supuesto, una vez más, incluso en este partido, solamente Alonso no se dio cuenta que Corea podía anotar un segundo gol ante los varios suplentes de Portugal. Podía aparecer en cualquier momento un segundo gol, como sucedió con Francia, que perdió en el último partido, sucedió con España, que perdió en el último partido, perfectamente podía perder Portugal. No, el 2 a 0 estaba bien, y bueno, Uruguay terminó afuera del Mundial en primera ronda, y nos dejó a todos con un sabor realmente amargo, y sobre todo por lo que decía Duilio hace un ratito, ¿no? Se pudo haber hecho mucho más, yo no sé, y lo dijimos mil veces, yo no te decía que iba a salir Uruguay campeón del mundo, ni mucho menos, pero que claramente podía tener, aspirar a algo más, podía. Y si te quedabas afuera con Brasil, con la frente en alta, paciencia, porque Brasil es un grande, te puede eliminar, tiene un equipo bárbaro, pero con la frente en alta. Irse así, y además se acaba la generación de muchos, una generación con varios jugadores, que también se termina yendo en una primera ronda de un Mundial, de una manera que, bueno, no se perseguió. Por la puerta de atrás. Exactamente. Entonces, conclusión, un fracaso. Como decíamos. Sin duda, porque aparte, Daniel, si armás un equipo entre los jugadores de Uruguay, y los jugadores de Ghana o Corea, en Corea les quizás son, y después los dice Uruguayos. Y si armás un equipo entre Ghana y Uruguayos, yo creo que todos Uruguayos. Entonces, por eso creo que sin dudas, pasar de fase, como mínimo tenías que hacerlo, si no es un fracaso, como creo de los jugadores. Era casi una obligación para esta selección pasar de fase ante Ghana y Corea. ¿Qué diferencia había entre Ghana y Corea? Eran dos equipos, a los cuales Uruguay, perfectamente como le ganó hoy a Ghana, le pudo haber ganado a Corea también, por un score similar, con un poquito así de ambición. Hoy te pones a pensar, ¿no? Y mirás hacia atrás, no hace tanto, unos días atrás. Jugar con línea de 5 ante Corea, jugar con Godín, rodeado para que Godín se sintiera. Son tantas cosas que cuando uno mira para atrás en estos días, dice, ¿en serio pasó esto? En serio, sí. Una vez más, por responsabilidad absoluta. Y mirá que yo muchas veces digo responsabilidad compartida, porque en realidad, en la gran mayoría de los casos, la responsabilidad es compartida. Nunca es 100% de alguien. En este caso te diría que, si no es 100, no quieren decir 100, 99, 98. No puedo bajar ese porcentaje de responsabilidad al entrenador de la selección uruguaya, que espero, que ya debió haber renunciado, y que espero no siga al frente de la selección uruguaya. Creo que no tiene que renunciar a hacer el término del contrato. Bueno, tenés razón. Pero el concepto iba por donde, y claro. Igual, entre tantas declaraciones, no se sentarán a hablar con él, ¿no? Entre tantas declaraciones, está la de Presidente Alonso diciendo que la prioridad es renovarla o seguir con Alonso. Supongo que sea, espero que haya sido una frase de... Por favor. ¿En serio? ¿Me estás hablando? No lo escuché. Entre toda la desazón que hay, decir esa frase porque vamos a volver juntos en el avión. Y una vez que lleguen acá y se paren los pasaportes... Bueno, pero podés decir, el futuro hablaremos después. Deberías. Y punto, ¿no? Podés decir. Y eso no es un ataque a Alonso. Del futuro hablamos después, no me pregunten ahora. Si vos me decís eso. ¿Qué condena que tenemos? Ah, es horrible. ¿Qué condena? Es horrible. Podríamos empezar antes, pero voy a empezar desde los años donde yo empecé a ser un poco más consciente en ver el fútbol. Alguno podría empezar antes, no mucho tampoco. Un poco, pero casi que empecé en el fútbol grande de la selección uruguaya con Omar Borràs. Un técnico que logró ser campeón de América. Y nos llevó a octavos de un mundial en el que perdimos con Argentina. En México, 86. Un pésimo técnico que arruinó una gran generación de jugadores. Un pésimo técnico. Responsable de esos fracasos. Se me puede perder alguno en el medio, ¿no? Después, bueno, Freitas ganó en el 87. Pero ni lo tomo en cuenta porque fueron dos partidos. Fue muy fugaz. Fue casi, dos partidos y se fue. Claro. Dos partidos. Dos partidos. Y Uruguay salió campeón de América. Sí, o sea que ganó los dos. Ganó dos partidos, Chile y Argentina. Claro, otra cosa. Y otra cosa. Después, Tavares en el 90. En el 90, exacto. También un desastre el mundial que hicimos. Ganando, clasificando a Corea. Y para los que sueñan, porque esta es otra de las cosas tristes que para mí tuvo el día de hoy. Cómo alimentó nuevamente en la gente. La FIFA no los quiere. La FIFA no nos quiere. Somos tres millones y no nos quiere. Bueno, en aquel mundial, en el de Italia 90, la FIFA nos dejó pasar con el Apse y de Fonseca. Pasada la hora. En el 90. Después de Tavares, ¿qué tuvimos? A Cubilla. ¿Se acuerdan lo que fue la dirección técnica de Cubilla? Con todo el lío de... En la Copa América del 91 de... En Chile. Lamentable. Ahí tengo ahí un bache. ¿Quién fue el... Para el 94, quiénes fueron los responsables de estar afuera del... De Estados Unidos. O el principal. Ahí hubo varios cambios de entrenador. Deben haber pasado varios. Hubo eliminatorias que pasaron con tres. No, no, no. No, Núñez llega al 95... Núñez fue después. Claro, fue después. Fue para el 98, que empezamos con... Claro. Fue para el 94, que fue para el 94, exacto, que fue un desastre. La eliminatoria para el 98, también un desastre, empezando con Núñez. Porque había salido campeón de América en Uruguay. Mal técnico. Mal técnico, pero había salido campeón de América. Y seguimos. Y después, si querés, ahí mezclamos un poco los tiempos. Pero pasarela. En el Mundial del 2002, Púa, Fosati, Carrasco. Qué mala suerte. Después, para mí, muy mala etapa de Tabárez, que duró 12 años. Desaprovechando una generación de jugadores. Con un título en el 2011. Te digo, yo acá lo que tengo, bueno, 90 Tabárez, 91 Cubilla. Acá me dice del 91, 93 Cubilla. En el 93, Hildo Maneiro, Roberto Fleitas. Poquito tiempo cada uno. 94, 96, Héctor Núñez. Después, Auchain. Sí, pero a muchos de ellos llegaban cuando el equipo estaba al borde del precipicio. Quedan 10 partidos. Si ganás los 10 por 2, la diferencia cada uno es clasificado. Claro, claro, claro. Está brava. Seguramente. Algunos de ellos, ¿no? Y duraban nada. Ya te digo, la época de Tabárez, muy mala para mí, desperdiciando a los grandes jugadores que teníamos. Y bueno, llegamos a este escambio y la ilusión de algo distinto. Sabíamos que no estaban Suárez y Cavani. Forlán ya, por supuesto, que tampoco. Que no estaban Suárez y Cavani en plenitud. Sí, claro, en el ocaso de la carrera. En el nivel que nos gustaba verlos. Y la forma de cambiar esto era con un equipo. Y teníamos jugadores para equipos de fútbol. Teníamos jugadores. Teníamos grandes jugadores. De hecho, hoy, que tampoco comparto el equipo que puso Alonso. No me gustó a mí el equipo que planteó Alonso. Pero bueno, ni que hablar. Si lo comparo con el de Corea o el de Portugal, era Brasil del 70. Pero seguro, era una cosa fantástica. De hecho, se vio un cancho de otra cosa. Algunos detalles que yo no los compartía, pero bueno, que yo no los comparto no quiere decir que no estén bien. Pero solo con el hecho de sumar más jugadores y tener una actitud de donde se paró en la cancha. Mirá los resultados. Demostró que el problema no es un penal o no, discutible o no, si fue o no fue penal. Bueno, Alonso dijo en la conferencia de prensa, le preguntaron y dijo que lo que dejó fuera de Uruguay fue el penal contra Portugal. Y si, mirá, yo entiendo que va a ser muy difícil pararse ante la prensa después del fracaso. Y como dice Daniel, 99,8 sos vos. El culpable fue Alonso. Seguro. Responsable fue Alonso. Seguro, sí, sí. No, dejame hacer un paréntesis que hay mucha gente que decía, y bueno, está bien, ¿qué va a decir? ¿Qué puedo decir? O sea, justificando que lo que dice... Y asumí, por lo menos, es mi responsabilidad, soy el primer responsable. Yo escuché a algún entrenador que se fue, que dijo, yo soy el principal responsable. Martino. Bueno, ahí tenés. Entonces, suena como suene, pero por lo menos dice algo. Se acuerdan las palabras de Tabárez, no me acuerdo después, la última vez que nos bailó, no me acuerdo si fue Argentina o Brasil, de los últimos bochornos que nos regaló Tabárez al frente de la selección, lo que le dijo a la gente que había que cerrar. Ah, sí, sí. Bueno, en este momento lo que tenés que hacer en el caso de Alonso, tenés que dar la cara, enfrentar. Si no hacés lo que dijo Daniel, que es lo que hay que hacer. Asumí la responsabilidad. ¿Es el verdad? No digas nada. Es como lo que Daniel pedía. No pongas excusas. Es como lo que Daniel decía del presidente sobre la renovación. No digas nada. No salieron las cosas como las planeamos. Hablamos en el futuro. No, no salieron las cosas como las planeamos, lamentamos, le pedimos eso, aunque sea para la galería, le pedimos disculpas a todos los uruguayos que vinieron acá, que nos estuvieron adelantando siempre, quisimos hacerlo mejor, evidentemente algo nos salió, vamos a revisar y listo. Y ya está. No. No salió la culpa a un penal. Mirá, cuidado, cuando el penal te lo cobran, dámelo igual al penal, aunque después sea todo mal. Y además podemos charlar de las incidencias, que puede haber sido penal, pero son cosas diferentes. Son algo paralelos. Si era penal, y cobrá melón que yo juegue mal. Yo quiero el penal. Claro, si es penal, cobrá melón que yo juegue mal. Totalmente. Pero centrarte en eso. Claro, es como desviar la atención del foco de la realidad, que la realidad es, yo decía el otro día cuando vinimos, cuando fue el lunes, que hay que erradicar de una buena vez a esta clase de entrenadores. Basta, basta, basta. ¿Cuánto hace que vinimos diciendo lo mismo? Y tenemos que volver a repetir. Más de 40 años. Pero mira toda la reseña. Claro. Pero lamentablemente, aparte, no solo de selección, es tema también de fútbol uruguayo. Mismo de fútbol uruguayo. Bueno. A ver, yo desde que estoy en juvenil, en el juego de fútbol, es todos, siempre están todos contra mí. Perdí siempre. No es que están todos contra vos, Fabricio. No, no. Contra mí. Cada vez que termino un partido. Conceptualmente. Todos contra el técnico. ¿Y qué querés? Si yo juego en este equipo, vamos a jugar contra Defensor, Danubio, Guadalajara. O lo que sea, pero ahora no les van a ganar. Si perdiste, no fue culpa tuya. Fueron factores externos. Claro. Y no es así. Pero vos sabés que esta vez, como pocas veces, como pocas veces, veo mucha gente. Hay otra responsabilidad mayor que los dirigentes que eligen, porque a este señor lo entrevistaron, lo tuvieron en la carpeta, pero le presentan una carpeta. Porque lo dijimos, o lo pensábamos antes del Mundial, antes de los cuatro partidos de la eliminatoria, Alonso fue elegido seguramente por la presión de los jugadores históricos que lo querían a él como técnico. Y se equivocaron. No, no se equivocaron. No, los jugadores no. Si el otro técnico era Diego Aguirre, y es muy probable que de estos cinco, tres o cuatro no hubieran estado en el Mundial. Y es verdad que lo que mostró Uruguay con Alonso en los últimos partidos de la eliminatoria, se dice que ilusionó. Pero ¿sabés por qué? Yo no creo. Pero ¿sabés por qué? Porque fue que contra cuatro selecciones eliminaron. No, pero más allá de eso, porque el técnico anterior no le pudo ganar a esas cuatro selecciones. Pero ¿sabés lo que pasó? Porque ganaron por el cambio. Yo te voy a decir por qué pasó. Porque pasó lo de hoy. Cuando llegó Alonso, ya en el primer partido con Paraguay, si no ganaba, y quedaba afuera. Y también hizo cambios. Y quedaba afuera. Entonces, en su momento también hizo cambios que no se entendían. Sí, había señales. Pero ¿sabés qué pasa? Tampoco podés, cuando había señales, pero está bien, ganó esos partidos, ¿no? Un poco lo que decías vos hoy, no me acuerdo qué entrenador estaba mencionado, y sí, ganó los partidos, ¿qué le vas a decir? Eran dos o tres, cuatro partidos fueron que ganó. Ahí está. No, no, no. Alonso fueron cuatro. Pero cuatro partidos ganó, Alonso, ¿no? Cuatro. Estaba obligado a ganar cada uno de esos partidos, y si no, Uruguay quedaba afuera. Es verdad. Entonces, con esa mentalidad... Pero jugó contra Venezuela, un Paraguay, un peor de la mentalidad. Como dice alguien, yo no sé si empatando contra Perú alcanzaba, si no jugaba Mulera, Sosa, Ollet. Línea de cinco. Pero es verdad que hay señales. El equipo que paraba, yo me acuerdo, yo no... Claro, pero eran los cuatro partidos. Lo ganó. Tenés que darle una... O sea, aunque yo la viera también esa señal, yo digo, está bien, pero le tenés que dar una carta de crédito. Le tenés que dar, pero bueno... Porque ganó, porque intentó buscar el arco contrario, y en ese momento no tenía otra. No, obvio. Entonces, hoy fue Gana el rival. Gana es más, creo que, me parece a mí, ¿no? Es más Gana que Venezuela, que fue a los otros equipos que ganaron. Pero por su poder. Fue a Perú, a Chile, a Inglaterra. Y ganó bien Uruguay. Y ganó bien Uruguay. Entonces, más allá de los rivales, digo yo, estaba obligado. Pero quedó al desnudo en los primeros dos partidos. Sí, claro. Ahí es donde ves al entrenador. Por supuesto. Perdón. Al desnudo en los primeros dos partidos y en el segundo tiempo de este partido también. Sí, también. Ah, su male. Ah, bueno. Cuando entremos al desarrollo. Porque era todo bárbaro echarle la culpa a la FIFA, a los jueces, al viento, a la lluvia. Solo él. Yo lo dije en el comienzo. Al aire acondicionado. Pero solo él no sabía que... No se dio cuenta que Corea podía hacer el segundo gol en cualquier momento. Lo tiene que saber antes de entrar a la cancha. Exacto. Eso es algo que tiene que conversarlo con los jugadores. No, no, no. Che, la posibilidad es honesta. Lo sabía. Es imposible que no lo sepa. Lo sabía. Se jugaba que no iba a pasar. Pero cómo... No sé que es peor. No sé que es peor. Yo no estoy diciendo... Ya vas a hacer que no lo están diciendo. Yo entiendo. ¿A vos me vas a hacer creer que el Tenko no sabía que se ganaba Corea que ibas a eliminar? Pero parecía que no. Claro. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Jugársela que no lo iba a hacer... Pero no estábamos todos... Es peor. Es peor. Pero no estábamos todos mirando el partido de Uruguay. Mirando y dicen... Va a venir el gol de Corea. No hará un gol Corea. Mirá que Portugal... Pero no estábamos todos. El gol de Corea ni siquiera amenazaba el primer puesto de Portugal. Ni siquiera le amenazaba el primer puesto. O en un momento dicen... Lleva siete minutos de adelanto. ¿Vos sabés que el gol de Corea lo vi? Porque yo estaba más nervioso por eso que por Uruguay. Cambio y veo el gol de Corea. No me quedé... La culpa fue tuya, entonces. Pero no, en serio. Pero el peor igual de Aniel es esto que decimos que... Era como un conformismo. En vez de ver todos estos horrores, porque son todos horrores que estamos marcando de estrategia, de planificación, de todo. ¿Culpás al otro? Al oso culpa de Corea. Y mucha gente también está... Sigue diciendo, como dijo Willio, nos roba la FIFA, nos robaron, nos quieren afuera. Porque un montón de gente está diciendo lo mismo. Igual, igual... Y de esa manera no creces nunca. Totalmente de acuerdo. Pero igual son... Igual como pocas veces he visto en la calle, e incluso colegas, como pocas veces he visto la crítica firme hacia el entrenador. Yo he visto críticas ahora, ¿eh? No vi la crítica. No, no la vi antes. Antes no las hacían, pero... Ahora las vi. Está bien. Antes no las hacían. Ya está. Venimos a lo que pasa ahora. Exacto, por eso. Porque si no volvemos a lo de siempre, una vez que te equivocas, no te tenés que equivocar siempre. Ah, bueno. Bienvenidos que los que antes acabaron por hacer estas cosas, o peones, nos lo criticaban. Bienvenidos al barco. Bienvenidos al barco, exactamente. Y mucha gente lo mismo, ¿no? Que se apoyaban mucho más en eso que decís vos. Y hay gente que las dos cosas hacían. Decían, un desastre de Dubái, pero también igual nos robaron y siempre lo mismo. ¿Me explico? Está bueno, sí. Pero aparte, la FIFA como siempre... Y siempre va a haber, siempre va a haber gente que... Lamentablemente siempre va a haber. O como que te dicen, no, no vendés porque sos 3 millones. Yo digo, pero entonces con esos 3 millones no vamos ni al Mundial. Porque, ¿qué te sirve más que un Perú, Colombia? ¿Cuántos millones tiene? No, pero claro. Tendrían que ir todos esos al Mundial y Uruguay no, porque somos 3 millones. ¿Verdad que comprás el gorrito y la bandera? Pero no, Duy, aparte... Si vos ya sabés que te van a robar... ¿Cuántos ejemplos hay? Bélgica, en 2018. Llegó a la semifinal. ¿Quién es un ejemplo en este Mundial? 10, 11 millones habitantes tienen. ¿Y llegó a la semifinal? Fabricio, ¿qué es un ejemplo en este Mundial? Más allá de que alguien todavía piense, cree que el VAR, la pelota que salió de Japón en el gol de España, que en Alemania, claro. Ahí está. No sé si hay un VAR que, como no lo vimos... Para mí te va afuera esa pelota. Para todos está afuera. Ahora, si milimétricamente... ¿Un milímetro del pilito de la pelota? Alcanzó. No se vio todavía. No. No se vio así todavía. ¿Que hubiera alcanzado? Si a mí me lo demuestran, claro. Vos viste a la FIFA diciendo, no, no, mejor que pase Japón que Alemania, que inclusive Alemania es el país donde el sponsor nuestro del FIFA, de la pelota y todo el FIFA, el sponsor es el mismo de la camiseta de Alemania, vamos a dejar afuera Alemania. Vamos, ahí está. Vamos, la pregunta es esa. ¿Qué ganan los alemanes? Nada. Sácalos de acá. La pregunta es esa molera. ¿Qué vende más? Que pase Japón. Claro, ¿qué vende más? ¿Qué vende más? Que pase Japón. Por eso te digo, pero entonces volvés a la eliminatoria, Perú cuántos millones tiene, Colombia cuántos millones tiene, claro, sería mucho más que los tres de Uruguay. Chile, Paraguay, Bolivia viene más. Todos. Claro. Todos. Entonces. Y una pregunta, ¿y en el 2010 estaban distraídos los de la FIFA? ¿O en el 90 y...? Yo ahí nomás, no. En el 90, cuando le hacemos el gol a Corea, ¿ese día estaban distraídos los de la FIFA? No, pero ¿cuántos ejemplos saben? O cuando... Mirá Italia, Bolivia, mirá Italia. Pero ahí son errores. O cuando en esta eliminatoria contra Ecuador, que si perdíamos, quedábamos prácticamente eliminados, y ganamos con el gol en la hora, si no me equivoco, era de Pereiro, en el campeón del siglo. Sí, campeón del siglo, claro. ¿Se acuerdan el FAO de Ventancur y el FAO de Nández? Descalificadores, los dos que eran para Roja. Ah, sí, sí. Ese día la FIFA estaba... Uy, no lo dimos cuenta y fueron los tres millones porque estábamos distraídos. ¿Cuántos ejemplos saben? ¿Italia perdió con Macedonia en el norte? Bueno, no fueron con Macedonia en el norte. ¿Qué vende más? Ahí está. Ahí está. ¿Y cuántos ejemplos saben? Entonces, son errores, te da bronca, hay que marcarlos, venimos acá. Tenemos que ir a punto de ver si son errores todavía. No, pero ¿me entendés? No, todos estos son errores. Estamos hablando... ¿Entendés? A Inglaterra le dieron un gol, un uruguayo, un metro la pelota con Alemania y quedó afuera. O la mano de Aramadona. ¿Cuántos errores han habido? Ya dije dos ahí en contra de Inglaterra. Inglaterra podría decir, no nos quieren en los mundiales, nos quieren sacar. Claro. ¿Entendés? Entonces, son errores, los vamos a mencionar si los hay, sin dudas. Pero tenemos que ir al centro, al centro. ¿Cuál es la razón, el motivo de esta situación? Una vez más de Uruguay, los entrenadores, que yo decía el otro día, la cruda realidad es que el 80%, por decir, por ser, por no decir mucho más, son así. Entonces, hay que apuntar a otro lado. Hay que apuntar a un técnico del extranjero, por supuesto, no cualquiera, hay que sentarse a analizar, pero alguien del exterior, lo charlamos el otro día, Duilio. O hay un par aquí en Uruguay que podría, pero la gran mayoría, te digo, la gran mayoría no podés, tenés que apuntar afuera. Tienen los vicios de Uruguay. ¿Y de Uruguay quiénes? No los sacan más. ¿Quiénes hablaron? Ustedes. De Uruguay, para mí hoy habría, acepto algún otro nombre que alguien me lo ponga. Yo te diría, dos nombres nada más, Diego Aguirre y Almada. Ahí está, bueno. Guillermo Almada. ¿Y cuál más? De acuerdo. No, no se me ocurre. Por eso te digo. Medina todavía le falta. Proyectos, hay que ver, proyectos, tiempo, hay que ver. Hoy, bueno, se está hablando mucho de Bielsa. No, lo que hoy se hable es el nivel de gente o de prensa. Nadie de la U va a llamar hoy a un técnico. Eso es nivel prensa o gente. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Quiénes son los técnicos extranjeros que pueden dirigir Uruguay? Importante. Bueno, Bielsa que está acá tomando café en la Rambla. ¿Gareca? Gareca. Hay gente que dice Gallardo que me parece que es imposible por la planificación de Gallardo. Y aunque no haya que decírselos, pero igual, yo en una mesa, y lo charlaba el otro día, y lo vuelvo a repetir, queremos ser protagonistas. No, no. Queremos ser protagonistas. Yo soy dirigente. Pero Bielsa lo pasa. Por las dudas, eh. Bielsa no hace falta decir eso. No, pero. Bielsa sabes que Bielsa es. A Gareca de repente sí, no lo tengo claro. A la gran mayoría se lo tengo que recalcar, eh. A Gareca no es necesario decir eso. A Bielsa. Está bien. No es necesario decir eso. Pero a todos los demás, yo por las dudas. Sí, sí. Ojo. Queremos eso. Están bajo aviso. Con el 1-0 en la hora y todos con el 3-0. Ah, ahí está. Están bajo aviso. Nosotros queremos esto. Y menciónelo. Dudo que alguien lo vaya a mencionar, evidentemente. Cuando hablamos de los cuadros grandes en este país, lo mismo. Cuando a veces se eligen entrenadores, que vos decís, ¿no? Porque así quedás en el ostracismo. No creces. Y vuelvo a lo del principio, ¿no? Lo que más bronca te da es que pudiste haber llegado mucho más lejos, con un potencial mayor. Lo que dijo Fabricio está claro. Pero creo que en el mundo, en el mundo, sacando en Corea y gana, en el mundo, si le das el plantel de Uruguay y de Corea y gana a cualquiera de los 11 titulares, mínimo, yo creo que también ponen 10 en general, pero mínimo 8 serían uruguayos en el mundo. Y bueno, y sí, y claro. Entonces, ¿cómo puede ser que contra rivales que son menos que vos, no ganes? Pero no es que no ganes porque... Claro, podés perder. No se me dio... Tres pelotas en los palos. Y dañaste el arco. Y dañaste el arco. Y dañaste el arco. Y dañaste el arco. Sí, o sea, la pelota no entra, no entra. Y dañaste el arco de Macedonia, uno y dañaste el arco. Gol de, claro. El otro día Alemania, por ejemplo, con Costa Rica. Erró 400 goles y gol de Costa Rica. Claro, mismo hoy, si ves el partido de Brasil, con 11 suplentes... Que es suplente también, ¿no? No importa. No, no, lo sé. Y jugando... No lo vi. Jugando con... El lateral derecho... Daniel Alves. Con Daniel Alves, partido de homenaje. Mira. Se pueden dar el logo. Yo sé que sí. Se pueden dar el logo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Además, primero porque tienen otra mentalidad. Debo hacer 5 o 6 goles. Y termino perdiendo un ataque de 197. Estaba más lindo el otro partido. Te quedaste mirando ese. Porque a veces el fútbol te da esas cosas. Pero Uruguay no le ganó a Corea porque, como bien dijo Jiménez, salimos a no perder. Salimos a corrernos después de los años. Dos partidos, sí. Y con Portugal perdimos, por el miedo pánico que tuvo el técnico de enfrentar a un equipo que sí tiene buenos jugadores al nivel de los nuestros. Porque ahí podés decir, me gusta más este, más aquel, pero ahí son 5 de cada lado. Claro. Básicamente. Un equipo que está a la par. Es un partido. Totalmente. Perdé. Bueno, me tocó perder. Claro, perdón. Pero le podés ganar perfectamente. Hacer el partido, claro. Porque podés hacerle el partido. O sea, perder de otra manera. Es enfrentarlo. Claro. No salir al miedo que salió. Y faltando 10, 15 minutos, 20 minutos cuando hacen los cambios, tuvimos esos 5, 10 minutos. No es posible hacer el partido. Esa es otra cosa. Por eso te digo, si lo haces eso al principio, porque obviamente no es un extremo de salir a ganarles y poner a todos delanteros. No. No es ese extremo. Hubo tiempo de sobra. Ni cerca. Claro, pero ante otra cosa. Animate a hacer otra cosa. O sea, tuvo que hacer al minuto 64, poner a dos delanteros y llegar a dos jugadores defensivos. O sea, esperar a que te haga el gol Portugal para salir a hacer eso. Y las cosas que después no te explicás, ¿no? Yo por lo menos no le encuentro explicación. ¿Cómo puede ser que uno de los jugadores que la mayoría entendemos que tenía que ser titular? Y ojo, por el momento yo de repente en mi equipo tampoco lo ponía, ¿no? Pero respeto que la gran, 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 gran mayoría entendía que tenía que ser titular. ¿Cómo puede ser que no haya tenido ni un minuto contra Corea? Que haya tenido 20 minutos cuando ya estabas... Ya entrando con el 1-0 bajo. Y hoy te hace los goles. ¿Cómo puede ser? Ya está. La evidencia es enorme. ¿Qué podés hablar después de esto? ¿Cómo puede ser? Tenés que callarte la boca y ya está. Sí, sí, aceptado. Y ya está. Y decir, bueno, sí, mi responsabilidad, punto. ¿Qué cambió en una semana de Arrascaeta para ser titular hoy y no ser titular contra Corea? Y en el caso también de... ¿Qué cambió? Porque había que ganar ahora. Daniel, lo sé, pero digo, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? No, es una práctica bárbaro y me llamó la atención lo bien que le pega la pelota. ¿Y en el caso de Godín no sabía? ¿Había que proteger a Godín o vos no te dabas cuenta? ¿Y en el caso de Godín no sabía? ¿Era proteger a Godín? ¿Por qué Godín fue titular en el primer partido? ¿Por qué Godín fue titular en el segundo partido? ¿Por qué no fue titular en el tercero si Godín? Exacto, ahí está. Para los ojos de la mayoría, y también sumo los míos, no es que jugó mal si estábamos todos metidos a gordela. Corea tampoco es... No, no, no hizo nada, pero Daniel, no es que... No fue que, entre todo, ¿qué performance de Godín? No, 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 que no se me malentienda. No voy a decir, por favor, sacalo, mirá que mal jugó. Mirá qué desastre. No, pasó desapercibido entre los 11 uruguayos que jugaban en 20 metros, pasó desapercibido. A eso voy. Pero si en tu mente, cuando fuiste al Mundial, cuando estás en el avión yendo, el equipo titular es ese. Si el equipo titular que pone a Corea gana 1-0 con el gol de Valverde, ¿no? Porque faltaba nada. Sí, un minuto. Y hubiera estado convencido de Alonso que ese era el equipo. Ah, no tengas duda. Hoy jugaba con el mismo. Lamentablemente, el resultado de Uruguay también es... No, 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 más allá del resultado de Uruguay, te digo en el técnico. Si vos vas con un equipo, Fabricio, este es mi equipo, estos son los 11 para el primer partido, y aunque juegues horrible como jugó Uruguay, pero ganaste 1-0, no dudes que lo iba a repetir en el segundo. Y vas a estar conforme. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Y si hoy pasa a Uruguay, entonces, ¿sabes qué? Es horrible, es horrible. Espero que en 24, 48 horas, 72 horas... Máximo. ...estemos hablando de que Alonso quedó en el pasado. De la búsqueda de un nuevo entrenador. De Alonso, solo para acordarnos cómo nos amargó un... Y no traer a otro igual. Cómo nos hizo perder. Muy importante, Eduilio, no traer a otro igual. ¡Basta! Eso es lo principal. ¡Basta de estos entrenadores! ¡Basta! También tendríamos que pensar un poco, ¿no? Analizar un poco. Cuando hablamos de los equipos de Uruguay, y más que nada de los grandes, cuestionamos cómo se eligen a los técnicos, quiénes los eligen y cuál es el criterio. Sí. Y en general todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber un gerente deportivo el que lo decida. Sí. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco. Pero ¿estás de acuerdo en que la mayoría... Sí. No, que te asesores y... Si mañana... Pero una pregunta. Que me traigan... Si mañana yo asumo de presidente en Peñarol, voten. Si mañana yo asumo de presidente en Peñarol. Y digo, ¿director deportivo? Olvídate, el que sabe fútbol soy yo. Saquen director deportivo. Yo voy a elegir al técnico. Si no gano, me venga a colgar del Palacio de Peñarol. Bueno, la selección uruguaya eligen los presidentes. ¿No hay un gerente... ¿Alguien conoce el gerente deportivo que elija al técnico? Porque cuando estaba Belsa, era un excelente gerente deportivo, pero en lo administrativo. No se metía en lo deportivo. Era en lo administrativo. Brillante. Brillante. Pero no es que decían, no, mirá, traigo un informe sobre Tabárez, creo que hay que cambiarlo, está la carpeta, saquen... No. Ni para sacarlo, ni para ponerlo, ni para renovarlo. Y en la selección uruguaya dependemos de Alonso, del buen criterio de Alonso nada más. Bueno, hay cosas que evidentemente tenemos que revisarlas. Porque lo que vos decís, Daniel, está fantástico. Ese es el sentir nuestro. Probablemente hoy de la mayoría de los futboleros en Uruguay. Sí. Pero que decís Alonso. Sí, lo tenemos claro. Alonso, presidente. Lo tenemos claro. Si Alonso, presidente, H, Tealdi, y alguno más, le gusta. Pero entonces, ¿qué pasa? No entienden, el fútbol, yo decía el otro día. El gerente deportivo hoy es Giordano. Y es cierto... No, no, lo sabemos, pero Giordano no es un gerente deportivo que hoy venga y les dé la carpeta y les diga que el técnico hay que cambiarlo. Lo sé que es Giordano, pero Giordano está como estaba Belsa, para coordinar las canchas donde practicamos, que esté el ómnibus a las 3 de la tarde, los pasajes de avión, el otro pasaporte, que venga el médico, que el aire acondicionado en el hotel tiene que estar a 22. Está para eso. No está para asesorar y decidir quién es el técnico. Entonces, si esto lo haces en un equipo, te escandalizás. Yo te entiendo. En la Asociación Uruguaya de Fútbol, no, está bien, eligen ellos. Y si tenés la suerte de tener un presidente que esté derecho y que tenga un paladar... Un criterio más o menos cercano. Ahí está. Dependés del paladar del presidente, dependés del paladar del gerente deportivo, en todo caso. No, no, no. El gerente deportivo no, Jorge. En los equipos grandes. En la Asociación Uruguaya no. No, pues yo te digo en los equipos grandes. Sí, sí, también. Pero, a ver, la elección hoy es Alonso. Mañana hay elecciones en la AUF. Alonso, presidente, porque para no confundirlo... Sí, claro. Hoy es Ignacio Alonso el presidente de la AUF. Pero creo que en marzo hay elecciones en la AUF. Sí, pero no podés esperar a marzo. El técnico de la Asociación Uruguaya a más tarde debe estar el 1 de enero, más o menos. Sí, ponele. No, Jorge. Más o menos, está bien. El 14 de enero, pero no podés dejarte... Porque aparte, ¿sabés qué? Cuanto más tiempo dejás pasar, en general los técnicos buenos... No, mirá, ya arreglé el técnico. No, arreglé en el Valencia. No, ya arreglé en no sé dónde. Definilo ahora. Si vos esperás mucho, es esperar que alguno esté libre, no el mejor. Claro. Sino a ver quién está libre. Pero acá en Uruguay se demora todo. Y vuelvo un poco al tema de la elección, ¿no? Y lo hemos hablado también tantas veces. ¿Cómo se puede ver? Porque de repente somos... Yo estoy convencido que no. Pero... Porque decía, de repente somos nosotros. Pero, ¿cómo se puede ver tan mal el fútbol? ¿Cómo no se puede dar...? ¿Cómo...? Esto lo vio todo el mundo de las... Todavía te voy a decir más, el técnico nuevo, Daniel, tiene hasta algunas ventajas. Que, por ejemplo, no va a tener que sacar referentes porque... Estoy de acuerdo también. ¿Por qué no? Y porque prácticamente se van solos. Pero Suárez, Cabán y Godilla no tenés que contar con eso. Sí, exacto. No, es decisión del técnico, discúlpame. No, está... Obviamente... Ah, claro, bueno. Pero ahí está, tenés que llamar a un técnico... Claro. Que... No, no, no es que tiene... Pero, espera, tenés menos presión... Tenés ninguna suerte. Ah, yo creo que sí. Tenés menos presión para... Menos presión, sí, señor. Que tenga menos con respecto a la razón, seguro. Cero, cero menos presión. Cero. Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Bueno, ustedes crean, los jugadores están ahí y van a estar jugando. Y si en el Valencia Cabani hace tres goles, y si Suárez en el destino que le toca hace goles... Y ya le dijo Godín. No sé si lo escucharon, más o menos, la declaración de Godín. ¿Después partido? Sí. No, la declaración de Godín, hoy no las escuché. Hoy no las escuché. Ojo, yo repito. Lo vemos todos, o casi todos, si querés. Entonces, ¿y no se dan cuenta de por dónde pasa el principal problema en la selección uruguaya? En el fútbol uruguayo, en sí. ¿Es un problema del fútbol uruguayo? En sí. Lo hemos dicho hasta el atajo. Por eso te digo. Godín dijo, palabra más, palabra menos. A ver, a ver. Que le gustaría que siga Alonso como técnico. Claro. Y seguro. Y sigo yo. Seguro. Puedo seguir jugando. Claro. Pero dijo que él ya no sigue en la selección. Ah, bueno. Ah, Godín. Sí. Salvo que lo llamen y lo necesiten. Y que inclusive no sabe si va a seguir jugando al fútbol. Salvo que lo llamen. Bueno, pero ya te está diciendo que no es... Si sigue Alonso, lo va a llamar y seguimos. Ya te está diciendo que no es cuestión de que ya llegue al técnico. Ya no están como... Ya en el primer partido de la eliminatoria no te hagas problema. En algún momento Forlán dijo, me retiro a la selección cuando ya lo había retirado Tabárez, pero lo dijo. No. No, no, no. Cuando venga la eliminatoria, el técnico nuevo va a tener de vuelta la presión, porque es dentro de dos meses, tres meses. Sí, en marzo. Si vos me sigues la eliminatoria y empieza dentro de un año, va, va, empieza dentro de tres meses. En marzo, claro. Sí, porque guardate que el mundial, claro, además se postergó, a mitad de año, o sea, pasó un tiempo... Empieza dentro de tres meses. Va a ser tres años y medio el próximo. Claro, el próximo va a demorar un poquito menos, claro. Confirmame, por favor, que empieza dentro de tres meses. En marzo. En marzo. En marzo. Sí, 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 sí.